Todos los niños viven inmersos en un mundo de sueños. Casi podría decirse que la fantasía es su ambiente y su paisaje habitual. ¿Quién, siendo niño, no soñó con un viaje maravilloso al país de la fantasía? ¿Quién no se inventó un navío, un coche, un tren o un caballo que lo transportaba a un mundo de maravilla? También José Mauro de Vasconcelos fue niño y fabuló muchas historias e imaginó muchos de esos viajes. ¿Qué importaba que esa felicidad fuera fugaz? A él le sirvió para gustar por primera vez en sus cortos años de la sensación de la dicha y para hacerle ver el color de la alegría. Ya hombre, rememoró con ternura y melancolía esa aventura y la plasmó en un libro para sus amigos, sus lectores. Y esa es la pequeña historia de un gran libro, El velero de cristal, que cuenta cómo y adónde un niño viajó, cómo emprendió la marcha al país de los sueños y cómo, olvidando tristezas y desventuras, encontró la felicidad. Y entonces sonrió. Y entonces, por mediación de su presencia y de su historia, los lectores agregarán un nuevo personaje maravilloso a la galería de héroes de Vasconcelos.